¡Bien y amigos! ¿Qué tal a todos? Aquí FénixBlack501, continuando con esto de los personajes de Injustice 2. Aquí de hecho, según yo, ¿qué personaje de Leia? No, necesito este, este conjunto, y vamos a ver entonces qué onda. ¡Cosa del pantano! Ok, Gorilla Groot acierta dos movimientos especiales con consumo en medidor. ¿Cuáles son los movimientos especiales de este tipo? Creo que jamás lo he utilizado. No, sí lo he utilizado dos que tres veces, pero no muy bien del todo, o sea, no lo suficiente como para saberme sus movimientos especiales. Pero ahorita, ahorita los vemos, ahorita los vemos. Tranquilidad, Gorilín, tranquilidad. ¿Dices ser un rey, Groot? ¡Soy el rey de la jungla! ¡Eso es debatible! ¡Comiencen! Ok, el rey de la jungla. A ver, vamos a ver, este tipo lo que tiene, este puede tener cosas como de mediano alcance, o bueno, de largo alcance también. Vamos a aventarle esto, cállelo, perfecto. Algo más que tengamos, a ver esto, no, eso no. Eh, no, pues al parecer creo que así no funciona del todo bien. Espérame, espérame, espérame. Aquí creo que tengo, tengo algo para agarrarlo, me parece. No me acuerdo con cuál se agarraba, espérate. ¿Con cuál lo agarraba? Oigan, y por cierto, esas alas, ¿por qué no las puedo utilizar? Creo que tengo que tener alguna habilidad, ¿no? Vamos a tener una habilidad para poder utilizar algo del personaje que se supone que ya tienes porque ya compraste el... Ah, sí, yo quiero las habilidades de estos personajes, pero... Uh, pero no todas son posibles. Ay, tranquilo. Anda bailando en el aire este tipo, andando vueltas. Tranquilo, Gorilla World, tranquilo. Aquí mientras me doy latigas, órale. Órale, órale en la carota, órale. Vámonos, eh, vámonos, todavía más. No te salvas de esta. Ok, el consumo de medidor. Ay, se me olvidó del consumo. Vamos, por... No, por eso. Solamente aplico uno, ¿no? Cosa del pantano, ganan. Y yo estaba bien alterado, dándole a Kevin Machine en la carota. Con el látigo este que te sale aquí. Pa, 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 con la liana, órale, toma, pa, pa. Que se me olvidó... Se me olvidó al final darle con eso, pero bueno. Vamos a ver quién seguía Harley Quinn. Harley Quinn. Es que este tipo, les digo, no lo tengo del todo perfeccionado. No sé qué movimientos tenga bien. Uh, ¿y esta mujer? La violencia no es necesaria. Solo estamos jugando, pantanito. No me gusta este juego. Comience. A ver, es que no me gusta jugar, sabe. Como que está medio violento. Ok, no, 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 tranquila. Y este creo que se lo puedo aventar, ¿no? Perfecto, cáchala. Este tipo tiene ataques de super. Así que puedo agarrar las cosas. Pero supone que solamente pueden agarrar kriptonianos o cosas así. A ver, ¿y esto? Ay, no puede ser. Uh, tranquila. Mira, una payasía, una payasía. Ah, lo agarraba con E. Sí es cierto. Lo que te agarraba con E. Espérame, espérame, espérame. Ahí está, perfecto. Y luego con B. Ay, no puede ser. Espérame, espérame, espérame. Ahí está. Vámonos. ¿Qué tal eso? Otra vez, otra vez. ¿Qué se sentirá? Ok, no. Si fuera kriptoniano, a lo mejor me gustaría saber que se siente que un tipo así te agarre y luego saca espinas. Estaría medio extraño, ¿no? Supongo que las pinzas... Las pinzas, oye. Las espinas no llegarían a penetrar tu piel. Pero no lo somos, así que posiblemente sí lleguen a penetrar nuestra piel. Y no estaría bonito saber que se siente que hagan esto. Ay, qué feo. Pero como quiera, Harley te inyecta cosas. Este tipo ni ha de sentir. Está envuelto entre pura cosa así de lianas y todo eso. Se supone que es un doctor, ¿no? Me parece. Odio ese chiste, Queen. Odio ese chiste. ¿Es en serio? Mira qué graciosa. Siempre me lo dicen y ya estoy harto, la neta. ¿Sabes qué, Queen? No manches. Perfecto. ¿Qué pasa, niña? ¿Qué pasa? Cosa del pantano, ganan. Bien. Les digo, yo quiero utilizar las alas de este tipo. ¿Para qué servirán las alas? Ay, sí, me dan cosas que... Que a lo mucho, que a lo mucho me dan bien poquito. O sea, realmente hay objetos que jamás voy a ocupar o que jamás le voy a equipar al personaje. Por ejemplo, los que me dan cero en todo y que me dan la habilidad de tener no sé qué de xp o cosa así al final, no se las pongo. Porque creo que vale más tener al personaje bien equipado que ganar experiencia. Por lo menos eso siento yo. Lo rojo te ha maldecido. Injustamente parece. Duro que sea verdad. Comiencen. De hecho, aún no pruebo lo que se diría este tipo. Y hiedra, que de hecho es una... Tranquila, hombre, esta mujer empieza a ser intóxica. Tranquila, Lucía. Eres de la naturaleza, hombre. Tranquililla, no te voy a hacer daño, no te voy a hacer daño. Ok. Y... Ok, no puede ser. Tal vez... Yo quería... Que cuando se aventara esta mujer, activar eso. De los troncos acá ponerme... Ponerme bien plantado en la tierra. Y este... Ay, no puede ser. Así bien plantado y que salieran mis arbolitos. Así. ¡Uh! Tranquila. Y para acá, perfecto. ¡Ay, ay, ay, ay! Ay, no puede ser. No me alcancé a agachar. ¿Qué truenas? Si no creo que tengamos huesos. Ay. La diosa estará complacida. ¿Cuál dios, hombre? ¿Cuál... ¿De qué hablas? Osechas lo que siembras. Ok. Acá tipo Darkseid, ni los hombres, ni los dioses pueden detener. Va de nuevo, va. No, no, espérate, espérate. No, no, no. No, 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 no. Tranquila, tranquila. Creo que con una aventaba un... Ok. A la tipa le salió un doble por allá. Ok. Uy, me está dando con todo, eh. No, 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 no. Espera, espera. Vámonos. ¿Qué tal eso, eh? Llevo mi gemelo ahí a darte. O bueno, más bien sería mi doble o mi copia. Ok. Y ahora va la mía. Este tipo no me acuerdo si es de largo alcance. Ay, creo que sí. ¡Vámonos! Yo también les rompo la espalda, pero un poquito más cruel. Esta mujer hace lo mismo. Cosa del pantano, ganan. Perfecto. De hecho... Ah, bueno, eso ya lo mencioné. Les digo que les puse... Le puse este skin, estos colores. Para que no se vea del todo, todo verde, todo verdoso. Así como está, no sé. O sea, ya sé que es la cosa del pantano, pero... Hay que cambiarle de colorcitos. De hecho, lo tenía todo blanco. Parecía nieve el vato. Todo blanco el vato. Pero sí, estaba... Estaba padre la cosa del pantano así. Se veía un poquito mejor. Ah, es Superman. El mundo está enojado contigo. Soy el héroe que la tierra necesita. Lo verde está protegido. Comiencen. Ok. Tranquilo, supi. Vamos a aventarle estas cosas. No, espérame, espérame, espérame. Dejen que se las aviento. Estoy diciendo que te las voy a aventar y te las voy a aventar. ¡Uh! No, no, no. Aquí lo que siento es que se tarda mucho tratando de hacer ese agarre. Tranquilo, hombre. No, no puede ser. Ok, espérame, 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 supi. Pues tal vez no me esperes, hombre. No me esperes. No me esperes, ya. No me esperes. Golpeame. Golpea la naturaleza, desgraciado. Ahora sí, ahí te va esto. Perfecto. Y esto... No, 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 no. Ya se puso rojo, Superman. Ah, no te pongas rojo. Ya se apenó. A ver, tranquilo, supi. No. No tengo otro... Otro movimiento mejor. A ver, permítame. Otro movimiento. Agarre de liana. Refoliación. ¿Este cuál era? Ah, ok. Era para agarrarlo. A ver. No, 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 no. Ay, perfecto. Yo me iba a agarrar en el aire este cuarto. Perfecto. No, no, no. Ay. Ya no más piedad. Y le ponen su musiquilla. Oh. Ven, ven para acá. Ven, ven para acá. Ven para acá. Ven, ven para acá. Perfecto. Y ahora con esto... ¿Qué tal eso, supi? Ok, muy super. Creo que hay otro. Esperen. A ver, permítame. No. Ay, no puede ser. Déjame ser, supi. Déjame ser. Estoy probando varias cosas. No, no, espera. Espera. Con la tontería me va a ganar. Yo estoy tratando de probar varias cosas. A ver si lo puedo agarrar. Ya no me sale. Ya no me sale. Espérame. A ver. No, no, no. Ah, ok. Es con esto. Y luego... Ok. ¿Cómo? Pues así sale. No, espérame, espérame, espérame. A ver, otra vez. No. Es para acá. No, 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 no. Espérate, supi. Ok. Es para acá. Y ahora con A. Oh, perfecto. Hace varias cosas entonces. Cosa del pantano. Ganan. Bien, pues no nos duró mucho. En un 2x3. Aquí lo bueno es que por lo menos estoy elevando un poquito a personas... Digo, de nivel a estos personajes. A ciertos chatoques fuertes durante la partida. Ok, con A. Bien, igual le voy a tirar a los pies. Órale, cállate, paz. Órale, Robin. De hecho... Les digo que a Robin es al que tengo nivel 20. A nivel 20. Por lo mismo de que yo pensaba que me iban a dar algo bueno. Un elecho, ¿es en serio? Pero igual ni siquiera somos un elecho, sí. Creo que somos el conjunto de varias cosas. Tranquilo. Demian. Ok, luego para acá. No, tranquilito. Ok. Uh. Ahí es uno de los ataques que a mí me gusta de Demian. Tranquilo, hombre. Tranquilo. Ok, llevamos 4. Esto pinta bien. No, no pinta muy bien. Uh. Uh, tranquilo. Y justamente me levanto, ¿no? A ver. No, espérate, espérate. Hombre, pues no me deja, no me da chance este cuate. Ok. Vamos a ver si con esto, perfecto. Respeta la tierra o lárgate. Vamos a darle con este venado. Bueno, es un alce. Aparece, creo que sí es un alce. Ahorita no, es de la familia, de no sé quién y es un no sé qué cosa. Y no, no es un alce ni un venado. Y la neta no digas que es un alce ni un venado porque si no sabes, no mereces jugar este juego. Es que de verdad, a veces hay cosas. A ver, tranquilos. Bueno, tranquilos en... Tranquilo tú. Robin. Uh, perfecto. Ahí sí me dio el Batarang este. Uy, no, 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 espérate. Uy, eso es no. No, no. Bien. Va. Listo. Ya me hartaste, Robin. Bien. Y... Vámonos. Ahí mismo llevó muertísimo este cuate. Ya le ganamos. Eh, ¿qué tal? Cosa del pantano, ganan. ¿Qué tal, pequeño Robin? Pequeño ruiseñor indefenso. Ok, creo que Robin se traduce como ruiseñor, ¿no? Me parece. Aquí se traduce así. Es un poco extraño, ¿no? Ruiseñor aquí y allá Robin. Pues se oye más padre Robin, siendo sincero. O como Batman, hombre murciélago. Es... Es mejor Batman, ¿eh? Ofendiza la naturaleza. Sí, sobre eso... No lo dejaré pasar. Comiencen. Ok. Uy. Este tipo tiene muchas flechas. De hecho, me encanta Green Arrow. Green Arrow, tranquilo. Tranquilo. Y ahí ya lo jugamos, ¿verdad? De ahí ya hicimos el final. A ver. Uy, tranquilo. De hecho, estaba pensando algo en esta serie, chicos. Y creo que son bastantes personajes. O bueno, sí, son bastantes personajes. Y bastantes peleas que vamos a tener que hacer solamente para que las esté así comentando. Posiblemente, posiblemente estaría bien que me hicieran preguntas. Una sola pregunta. Que aparezca una pregunta por video. Irla comentando. Obviamente, mostrar a la persona que hizo la pregunta y mandarle un saludo. Yo creo que estaría padre. Una persona por video. Y no sé, que me hagan una pregunta o la opinión sobre algo. Que me piden. Oye, ¿qué opinas sobre esto? ¿Sobre este tema? No sé. O sea... O cuál es... No sé. ¿Qué música te gusta? ¿Te gusta esta canción? ¿O te gusta, no sé, la letra de esta cosa? ¿O te gusta la trama de esta película? ¿O te gusta este juego por tal motivo o así? ¿O qué te gustaba de otro juego? O sea, cosas así. Que estarían padres. O sea, la pregunta que sea. O el tema que sea del que quisieran que hable. Estaría padre. Y ya poner a la persona y decir. Ok, este tema está chido. Está chido. Y entonces... Y entonces lo ponemos aquí. Este cuate ya me está dando... Espérate, hombre. A ver, tranquilito. Voy a ponerle un alto a este cuate. Vámonos. Mucho arco y todo, pero... Ya lo acabamos. Se oyeron sus gritos de lamento. Bien. Cosa del pantano, ganan. Así que yo creo que estaría muy bien, ¿no? ¿No creen que esté muy bien? ¿No creen que esté padre que haga eso? O si no, o si no... No, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí estaría bien. Y ya, las preguntas igual por aquí. Yo creo que no hace falta que me sigan en Instagram para eso. Eso lo hago más que nada cuando es al final de algo. Pero igual, si no respondo la pregunta... Si ustedes me quieren hacer una pregunta y no respondo su pregunta un día y creen que es interesante esa pregunta y quieren que a fuerza la responda, estaría bien que me lo vayan dejando. Si no contesto la pregunta en un video, me la dejan en otro video. Ok, sí, se mete de todo este cuate. Si la pregunta es si voy a subir Gears 3, que me parece que por ahí vi que alguien preguntó eso. Pero posiblemente a lo mejor lo haga más adelante. Lo que pasa es que ya tengo los tres. Me los pasó un primo. Y esto ya lo había mencionado antes. Y empezaba a jugarlos todos. Pero creo que subirlos todos iba a ser muy complicado. O creo que bastante... No sé, o sea... Subir toda la campaña al canal creo que se me iba a hacer un poco complicado. Así que iba a empezar a jugar los dos primeros y empezar a subir desde el 3. Así que no sé qué les parezca. Así que a lo mejor lo haga después. Solamente que ahorita ahí están bastantes cosas de Injustice. Y bastantes... Bueno, no hay bastantes cosas, pero ya salió el DLC de Mafia. Entre el DLC de Mafia, entre cosillas que van a salir de aquí de Injustice. Ay, entre otras cosas. Ah, entre Trident Ball 2 que también lo tengo activado. Ay, ya me eliminó. Chay. Me encanta la voz de Pain. No te tridente. Oh, tranquilo. Tranquilo, está dando con todo este cuate. Vámonos. Y aquí creo que esto se puede aventar. No estoy muy seguro. Tranquilo. Ay, no puede ser. ¿Y esto qué hace? ¿Qué activa esto? ¿Qué activan esas hojillas? Espérenme. ¿Qué es lo que me va a ganar si no hago esto? Vámonos. Perfecto. Ay, ¿qué tal? Por un poquito, Pain. Por un poquito. Pero no fue así. Casi, casi. Cosa del pantano, ganan. Bien, hasta ahora me las estaba viendo un poco apurado. Un poco apurado. Porque esta batalla está un poco más reñida que las anteriores. O por lo menos yo creo que he estado utilizando más el especial. Lo que viene siendo Robin, ¿no? Pues yo creo que las últimas tres fueron más complicadillas. Que tuve que utilizar el especial para eliminarlos. Un gremio pequeño tendrá problemas para completar el... ¿Qué? Un gremio pequeño. ¿Qué significa un gremio pequeño? De hecho, yo también tenía... Hice un gremio. Hice un gremio. Solamente para ver qué eran. Pero ahorita les cuento. Ambos tenemos piel verde, Raniac. Una coincidencia, nada más. Eso es desafortunado para ti. Comiencen. Ok. Les digo, este... Ahorita si quieren me fijo en el ID. Ahorita terminando la pelea. Por si alguien se quiere unir o tiene el juego. Ahí ya se ve el ID y todo. Les digo, realmente no sé para qué sirve esto de gremio. Pero si quieren estar ahí. Pues ya, o me lo pueden decir. Si alguien sabe qué onda. O sea, realmente creo que me están dando premios así de la nada. Tranquilo, hombre. Tranquilo, Brignic. Vamos a darle con esto. No, espera. 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 Espérate. No. Ya está con sus cosas estas. Espera, espera. Espera. Que aquí hay una transición. Y aquí sí se activan. Perfecto. Vámonos. Lo hubiera utilizado ya cuando estuviera con otra vida. Pero no hay que aprovecharla de una vez. Perfecto. Respeta la tierra o lárgate. De todos modos, este cuate me va a venir dando sus cosas. Estos. Sus manotas estas que saca. Sus tentáculos que saca de la nada. No, no, no. Bueno, eso no fue los tentáculos. No eres digno de coleccionar. No eres digno de coleccionar. Ahí sí, ahí sí. Qué ofensivo, fíjate. Qué ofensivo, hombre. Ok, bien. Vamos a darle con esto. Y con esto. Perfecto. Necesito ver si le puedo aplicar en especial. No, espérame. Ahora sí. Y con... No, no, no. Ay, no puede ser. Bien. Una más. Solamente necesito dejarlo desequilibrado. Y ahora sí. No, no puede ser. No, no, no. No, no, no. ¿Qué hice? Lo activé cuando estaba tirado. Pero creo que sí se puede... Ah, no puede ser. Ahora se va a regenerar. Ven por qué no me gusta utilizar los especiales. Es el riesgo que tengo. Bueno, aparte que utilicé mal el especial. Así que eso sí por culpa mía. Bien, perfecto. Y me da aire, ¿no? Explote todo. Explote. Me cansaré de ver cómo cae Bregniec. Y se estampa contra el suelo con su nave catamera. Ya está bien. A lo largo de la historia, muchos han subestimado a lo verde. Con respecto a eso, Bregniec no fue diferente a Superman o a Batman. Todos creyeron que podían mejorar la naturaleza. Todos estaban... equivocados. La Tierra le perteneció a lo verde por eones antes de la evolución animal. Ahora, los árboles y las plantas les recordarán a esos animales quién es el dueño del planeta en el que viven. Cuando llegue la próxima crisis, la naturaleza se protegerá a sí misma. Yo estoy del lado de lo verde. Bien, qué loco. Entonces debe ser amigo de Yedra. No por nada, como que algo... Algo me dice que deben ser buenos amigos. O quizá, ¿no? Pero bueno. Ah, déjenme enseñarles esto del gremio. Ok, este es mi gremio. De hecho, creo que el ID es lo que se necesita para entrar aquí. Quien tenga Xbox, pues, se puede meter. Realmente, creo que lo puse en... Creo que está pública, me parece. Creo que ni siquiera lo puse privada ni nada de eso. Así que si se quieren meter a este... Realmente, les digo, no sé de qué se trate. Pero si quieren cumplir objetivos a mi lado. Por mí, encantado. Así que si quieren. De todos modos, muchísimas gracias si lo están viendo. Se dan un like, comparten, no se suscriben. Se los agradecería muchísimo. Así que pues, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!